Acuérdate de Acapulco El mar puquete, no había al garete Venía en las olas, lo columpiaba Y mientras yo te miraba Lo digo con sentimiento Mi pensamiento, ay, me emocionaba ¡Cántale bonito Eduardo, sí señores! Te dije muchas palabras, besas bonitas Aunque se arrullan los corazones Viviendo que me quisieras, que convirtieras En realidad en mis ilusiones La luna que nos miraba Y hace un ratito se hizo un poquito desentendida Y cuando la había escondida Me arrodillé pa' besarte y así entregarte Toda la vida ¡Cántale! ¡Cántale! El alma Pero ninguno tan bueno Ni tan honrado Como el que hiciste que en mí Brotará ¡Bien! 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 ¡Bien!